¿Por qué me preguntan eso? Mira, esa es la palabra que menos puede mencionar, así que... Eso no puede ser. Ok, ok, ok. ¿Qué prefieres, K4? ¿Una noche de pasión con Gaby Espino o Alekska Genesis? Demencia. Bueno, K4, hermanito, viene la parte que todos estamos esperando. O sea, vi hay una parte que estamos esperando. Oye. Este episodio viene gracias a Schweppes. Schweppes Premium Drinks. Vamos con el episodio. ¿Qué es eso, pa, muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Chicle. Yo soy Vladimir Bonilla, acá con mi bellísima Karo Abadía. ¿Cómo estás, Karo? ¿Cómo estás, Vladi? Oye, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Chicle. Hoy en la casa, ¿quién está, Vladi? Tenemos una persona, un real duro de la música panameña. Alguien que está desde el principio, que está celebrando los primeros 20 años de su carrera musical. Es el mismísimo, el único, el inigualable. ¡Keyel por Dios! ¡Keyel por G! Gracias, gracias. ¿Keyel por Dios? ¿Cómo es que Keyel por Dios? ¿Keyel por Dios? Ah, para Dios. Voy a hacerlo nuevo. Vamos a hacerlo nuevo. Vamos a hacerlo nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Oye, que es cool tenerte por acá. Nos gustaría, pues, dedicar este episodio a, en gran parte, hablar sobre tu música. Lo que vienes trabajando, celebrando tus 20 años de carrera, que no se fuman en pipa. Son 20 años. Ya desde acá veo las canas. ¿Eh? Ya tengo 35 años. Empecé temprano, por eso que se ven como 20 años, pero no me veo tan 20 años. O sea, 20 años, manito. O sea, que cuando yo tenía dos añitos, tú ya estabas haciendo música. Tengo 22, Vlod. Tú te has rodado flat. Oye, no quiero ni preguntar, entonces. Uy, ¿cuánto le pones a la host? ¿Cuánto años tú tienes? 20. 21. 20, 21. Bueno, vamos a decir que querías quedar bien. Tengo 25 recién cumplidos. Ah, mira. ¿Estás rodado flat, entonces? ¿En serio? Sí, porque ella se ve más joven que tú. ¿En serio? Sí, son las cremas. Te voy a pasar el dato ahorita después. ¿Las cremas? Bueno, es, hey, ¿qué te iba a decir, K4? Mira, vamos a empezar desde el principio. Anda. Cuando tú empezaste, tú has dicho varias veces que empezó El Piano y Tú, a los 6 años. Pero, que empezaste a producir fue a los 14. Exacto. ¿Cómo fue que te fuiste de la A a la B? Coño, en vida real. En vida real. O sea, si empiezo, sí, es que pasé el proceso de los 6 años en adelante. Fueron 6, mi mamá me mete a la escuela de música a los 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, a los 14, 15, yo estaba saliendo de la escuela de música. Era escuela, colegio, clases de música, iglesia y la casa. Ese era él, todos los días. ¿Ese era la rutina? Sí, uno de los primeros años era todos los días. ¿Qué año era cuando todo eso pasaba? Si tengo 35, la resta es 20. Era el 2000. Si yo soy del 88, yo tengo 6 años en el 94, 95. Por ahí. Qué demencia, yo no estaba ni en pensamiento. No sabían ninguno de ellos. Tu mamá y tu mamá no se habían ni conocido. Oye, pero dinos algo. Me gustaría saber, porque siempre tengo esa curiosidad de los artistas. ¿Cuál fue tu primer beat? ¿Lo hiciste tú desde cero o fue tipo YouTube? Dije, ay, voy a agarrar este que ya está de red y me iba a montar encima. Para mi tiempo no existía YouTube, bebé. Nada. No. Myspace. Myspace. Facebook. ICQ. Facebook todavía no había entrado. ICQ. ICQ, Messenger, eso es donde se chateaba. Messenger, sí sé cuál es. Sí, Messenger, sí. Bueno, antes de Messenger se llamaba ICQ. Era un cuadrito donde uno chateaba. Ahí pueden ponerlo. ¿Cuánto año tú tienes? Yo. ¿Tú sabes de ICQ entonces? O sea, ICQ. Nosotros ni por ahí. No, a mí, háblame que el bebé ping. Vainas así. Imagínate. A donde nosotros escuchábamos música en mis tiempos, en Winam, bajábamos música en Ares. Ares, Ares. Ares. ¿Tú sabes de Ares? Sí, 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 sí. Ares, loco. Descargábamos, ajá, descargábamos. Ranta. Y no, tú bajabas tu mujer y que 50 Cent. Tenía que bajar cinco ocasiones 50 Cent de la misma para ver cuál era el virus y cuál era la que tenía más calidad. Eso era otro. Viejo. Ya va, pero. Entonces, cuando yo hago mi primer beat, tenía 14, 15. Obviamente, yo lo hacía en el piano y en la iglesia. Porque obviamente se me complicaba las cosas en ese entonces. Yo no tenía computadora todavía a los 15 ni 14. No tenía computadora. No había presupuesto. Pero yo, a esa edad, ya en la iglesia, yo era director de músico, imagínate. A los 14. ¿Director de músico? O sea, dirigías la orquesta. Yo era una bestia este pedo. Oh, qué sopa. Sí, Dios me dice con ese, con ese, con ese skill. Sí. Ese skill. Sí, porque obviamente era como, yo nada más me dedicaba a eso. Yo no hablaba de más nada. Yo no tenía amigos de más nada. Todo era full la música. Entonces, yo salía de la escuela a la iglesia. Yo me llevaba la ropa, yo iba a la iglesia, yo hacía todo. Ya yo allá, yo allá practicaba, ahí limpiaba el instrumento, ahí los conectaba. ¿Era como tu lugar feliz? Era como mi plan y la ampar. Mi plan y la ampar. Sí. Porque ahí yo tenía todos los instrumentos. Entonces, en la iglesia, cuando yo cojo 14 años, compran un piano que valía en ese entonces como 4 mil dólares que ya yo sabía y había leído en internet. Cuando te hablo de internet, te recuerdo de que se metía un cable de teléfono. ¿Sabías eso? ¿Cable de teléfono? Un cable de teléfono. Se lo quitabas al teléfono y se lo ponías en la CPU. Ajá. O sea, la línea que se mandaba del teléfono, metías el cable en la CPU para que tuvieras internet. Tú ponías a llamar a mí a lo que le estoy explicando. Sí. Ella me está viendo como que en serio. Los tiempos de antaño por allá. Entonces, cuando tú metías el cable y tú ponías conectar internet en la computadora, él hacía un ruido que marcaba como una línea. Y tenías que esperar para ver si la computadora entraba a internet. En ese entonces, tú tenías que rogar que nadie llamara. Porque donde alguien llamara a esa línea, se te caía el internet. Bueno, entonces, ahí obviamente, cuando yo avisaba a toda la familia de que voy a usar el internet, que nadie llame, meto y averiguo de que el piano se hacía ritmos, se hacía esto y yo quería aprender. O sea, la iglesia lo compra y yo ahí, con más razón, iba para la iglesia todos los días. Después de la escuela, hace instrumentales y hace música. ¡Qué demencia! ¿En la escuela diste música también? Yo le enseñaba al profesor de música. ¿Tú le enseñabas al profe? Sí, que es paz, descansa, pastor Bermúdez. Entonces, de los que le respondía siempre, de que, profe, en verdad no es así. Realmente es no sé qué, no sé qué. Tal cual. Sí. ¡Qué demencia! Ese tono no es. Ese tono no es. Es que yo también tocaba el piano en las capillas de la iglesia. ¿En la capilla? Sí. O sea, en el mismo, en la misa. En las lunas, en las cosas de la iglesia, de la escuela. ¡Qué demencia! Porque la escuela era una iglesia cristiana que tenía la iglesia al lado. O sea, los lunes o en las mañanas hacían como una devocional o hacían el himno y todo eso. Entonces, yo pasaba, venía uniformado y de una vez me mandaban a tocar el piano y me encargaba de esas cosas. Allá fueron tus primeros beats. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el primer beat que hiciste, el primero que terminaste? Coño, estamos hablando de hace 20 años, pero espérate. Yo, ahorita mismo no me acuerdo, pero me voy a acordar. El primer beat. O sea, dije, ¿qué? K4507. ¿Mi primer beat? Ajá, yo no sé. Mimero que K4G no existía hasta entonces. No existía K4G en ese entonces. Eso lo querían. Yo hacía música. Ajá, yo no tenía nombre todavía. Yo como a los 15, 16, es que retomo esa parte y me pongo K4G. Ok. ¿Te acuerdas quién fue la primera persona con la que trabajaste? Calito Mix. ¿Con Calito Mix? Sí, en la actualidad ahora él trabaja conmigo. ¡Oh! ¿Qué demencia? Me parecó a Chownorri, hija. Manito, ok, ya va. Hablemos de inspiraciones musicales. Parece chiste, pero se lo siga así. Mucho empezó con la iglesia. Todo empezó con la iglesia. Bueno, básicamente todo empezó con la iglesia, pero también habían fuentes de afuera. Tú has hablado antes de que tus inspiraciones fueron Dr. Dre, Snoop Dogg, Timbaland. O sea, ¿te acuerdas cómo fue que iba a ser todo eso? Yo soy transnacional. Yo me considero transnacional. Ay, pensé que ibas a ser transgénero. Dios mío. ¡Ey, ey! Es que no sé de repente. Como que... Yo soy trans... Soy transnacional. Yo nací en un país... Yo me siento que yo no soy de este país. ¿Sí? Ajá, yo soy transnacional. Yo siento que nací en un país que no era. ¿Tú te sientes como que vives en Francia? Te sientes como de los L.A.'s. ¿En Francia de primer mundo a tercer mundo? Yo sí, yo soy de Estados Unidos, sí, full. Como el norte. Ajá. De los United States. Ajá, sí, yo nací mentalmente ahí. Entonces, mi influencia siempre fue eso. Todo lo que yo hacía. Yo no escuchaba nada que tuviera que ver con español. Nada latino. Nada, nada, nada. Entonces, yo empiezo a hacer estos tipos de instrumentales. Y en el 2004. ¿Cuántos años tenías en el 2004? En el 2004 yo tenía dos años. Yo nací en 2001. Bueno, ahí. Mierda, tenía dos añitos. Bueno, ahí empiezo. Dos añitos. Y me habían dicho que, hey, Carlitos Mix vive en tal lugar que esto. Ya, Mr. Fox, ¿sabes quién es Mr. Fox? Sí, sí, sí. Oye, tampoco estamos tan graves. Tenemos lo nuestro también. Te imaginas, ha sido perdido. No. Bueno, Mr. Fox empieza a ser famoso en Colón. Era el artista en ese momentito más pegado en el 2004. Pero era el top número uno. En Panamá y Colón. Entonces, en Colón, donde yo soy, empieza esta moda y este flow como de hacer música. Ahí entra YouTube. Y empezaban a bajar los instrumentales de YouTube para copiar las cosas. Entonces, ahí fue donde yo vengo como que, hey, si yo puedo hacer estos instrumentales, ¿por qué hay que bajarlo de YouTube? Entonces, vengo yo y pregunto, ¿a dónde vive Carlitos Mix? Un friend me dice, yo sé dónde vive Carlitos Mix. Yo salgo del colegio y le digo a un pasiero, hey, acompáñame. Vamos al frente de ese manito de Carlitos Mix. ¿Fueron, para su casa sí frenteado? Es porque el pana de un taxi, que me conocía, me llevó. O sea, yo hacía todos esos riesgos, porque yo me creía grande. Choc no, riendo por la casa de Carlitos Mix. ¿Qué pasa? Que en Colón ya la gente me conocía, por lo buen músico que era, a esa edad. Pero full en la iglesia. Ok. ¿Verdad? Entonces, pero ya mucha gente como que, hey, este peladito, hey, este peladito. ¿La va? Ajá. Entonces vengo yo y me llevan para la casa de Carlitos y sale Carlitos, como tú hace poco de mano. ¿Y quién tú eres? Y yo, coño, yo nada más soy un pelado uniformado. Yo estaba uniformado. Yo estaba en segundo año del colegio. Segundo o tercer año. Y vengo yo como que, hey, yo hago música. Yo puedo hacer el instrumental para que no tengan que bajarlo de YouTube. Para que no hagan baiting. Los manos como que, danos algo para ver. ¿Sabes qué es un CD? Oye, pero. A ver, a ver. No te equivoques. No, la voy a dejar el shot y te lo veas alguien dando. Lo veas alguien dando. Son 25, no 12. Lo veas alguien dando. Es con él el chiste, entonces. O sea, los cassettes nunca los toqué. Los CDs sí. Mira que en mi casa había cassettes, así que por eso no estaba tan perdida. No, los cassettes nunca los toqué. Entonces yo hago un CD de mis instrumentales y yo se los dejo y yo me fui. Y ya, yo no supe más nada de Carlitos ni de ellos, como por un mes. Y yo dije, bueno, pues, no se me dio. Voy a seguir en lo mío. Después de un mes, yo me conecto, meto el cable, ¿verdad? Espero que se conecte de nuevo. Que nadie llame. Eran las 1.12 de la noche y me meto a Messenger. Y en Messenger te avisaba la pantalla. Carlitos Mix se ha conectado. Y yo, ah. No voy a decirle nada. Y seguí. Y nada más veo que el chat se abre con un zumbido. ¿Sabes? Con un zumbido. Un zumbido era... ¿Te acuerdas del zumbido? La pantalla se golpeaba. No podía vibrar el vaina. Entonces la pantalla te vibraba cuando te estaban chateando y te tiraban un zumbido. El chat entraba. Ah, un ping. Algo así. En Messenger eran pinks. No. En BB Pink era pinks. En Blackberry. En Blackberry. Ay, no. Ajá. En BB Pink. En BB Pink era Blackberry. Entonces Carlitos aparece y me dice nada más. Ey, que sopa. Yo dímelo, viejo. Y nada más me pone... Dice que... ¿Quieres ser famoso? Nada más sí me pone. ¿Quieres ser famoso? Así. Pero Carlitos era... Él hablaba así como bien rough en ese entonces. ¿Quieres ser famoso? Y yo... Chao. Mi intención realmente nunca fue ser famoso. Porque yo sé que la fama llega cuando tú haces las cosas bien. Yo la más le contesté y me acuerdo que le contesté como que bueno, yo en verdad quiero que suene buena música y que no haya necesidad de YouTube. Y además me dijo, bueno, pues mañana tengo una grabación. Ven mañana después que tú salgas del colegio. Te voy a poner el friend del taxi para que te traigas para acá. Y yo bomba. Y yo llegué al colegio. Y yo, bueno, adivinen. Me choteó Galitos Milo. Ah, cállate, loco. Y yo, ¿ustedes van a ver ahora que salguemos de la escuela? Salimos del colegio y fuimos para el estudio. ¿Y esa primera plena con Carlitos Mix cuál fue? Esa canción se llama Amistad Fox, Señora Pobreza. Esa fue mi primera canción. Señora Pobreza. Sí, Señora Pobreza. Y eso fue un éxito en Colón y la gente la escuchó bastante en Panamá. En ese momento es donde me preguntan, ¿cómo tú te vas a llamar? Y yo, mierda, no tengo nombre. ¿Puedo venir mañana con el nombre? Dale, vengo mañana. Porque están terminando la canción y tenían que decir el nombre del productor. No sabían qué decir. Ajá. Tú estás. Y ya, entonces, yo fui para la casa. Le dije a mi mamá y a mi papá. Y yo, ay, adivinen. Voy a trabajar así, 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 así. Díganme ustedes, ¿qué ustedes creen que mi mamá me dijo? Ustedes. ¿Qué dijo tu mamá con el de que ibas a trabajar? Mamá, adivinen, así fue. Mamá, adivinen. Yo tenía 15 años. Ajá. Mamá, adivinen. Salí del colegio. Voy ahí. Es como si dijera, fuera así. ¿Dónde tú vives? Ahorita mismo en un lugar cool. Mamá, voy para el Chorrillo. Allá donde vive Carlito Mix. Eso fue en Colón. Bueno, en Colonia era, hey, Carlito Mix vive en la feria. Que ahora se llama Los Lagos. La feria. Allá vive Carlito Mix. Y bueno, pero, mixta Fox. ¿Qué, mixta Fox? Eso que se la pasa fumando y eso. Sí, pero yo voy a hacer música y eso. No, pero mira que yo quiero hablar con él. Yo, no, 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 va a dañar. No, 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 no. ¿Cómo tú dices a Meta Fox? Dicó, oye, mi mamá quiere hablar contigo. Sí, era como que, mamá, pero si es una cosa de grande. Y apenas me estoy metiendo. No, pero yo. Me dijo que me tocó hablar con Carlito. Y yo, mi mamá quiere hablar contigo. Ay, pero hizo caso. Sí, yo le dije a mi mamá. Y yo como que. Pero yo siento que yo sabía en ese momento que yo era. Lo valías. Exacto. Lo valías. Y era, yo era un menor. Entonces, obviamente, cuando yo hago la canción esa. Ya por canción me estaba dando 50 dólares. En mi tiempo, 50 dólares. Yendo al colegio en tercer año con 50 dólares. Por hacer una canción, hermano. Ey, si el pasaje estaba a 15 centavos en mi tiempo. Uf. De en bus. Estabas volando. Yo con 1.50. Sumando, sumando. Yo tenía un buen recreo. 1.50. Ahora, imagínate, llevas 50 palos por semana. Era 10 dólares por día. Que ahí fuera el verdadero Dandy en esa escuela. Uy, ¿qué es lo que ustedes quieren aquí? ¿Qué es lo que ustedes quieren aquí? Pide por esa boquita. Así bien duro. Entonces, empiezas a trabajar con Carlito Mix. Me imagino que más adelante empiezas a conseguir nuevos contactos en la música. Luego de Carlito Mix. Yo me quedé con Carlito Mix hasta que cumplí los 22. Ok. 7 años. Fue una relación. Fue un 8 años. Una relación de 8 años. ¿8 años? Sí. Yo me quedé con Carlito tercero, cuarto, quinto, sexto año. Me gradué. ¿Eso fue tu graduación? Yo me gradué. Y graduándome, Carlito se muda de Colón a Panamá. A Brisa del Golf. Cuando apenas la estaban haciendo. Estamos hablando del 2007. Ok. Ey, compré una casa en Brisa del Golf. Y acá está, vive Rolo, vive Flecha. Y ¿qué sos pa'? Los manes dicen que predicador en ese entonces que era su productor se fue para Puerto Rico. Y estos manes están como buscando a un productor y que también sea músico. Y yo, ¿qué sos pa'? ¿Qué hay que hacer? Tienes que mudarte para acá. Yo, de una. Yo fui para donde mi mamá y yo, viejos. Y ahí yo me gradué. Ya tengo 18 años. Tengo mi money. Me voy. Me están llamando para esto y mi mamá y mi papá, no, pero tú puedes viajar. Si Panamá está aquí mismo. Y yo, no. Yo me voy a quedar. Yo voy a pasar algo, lo que sea. Entonces, lo que me tocó fue buscar un trabajo primero. Porque eso de la música no es ni que están tan, tan así, tan poco como la gente piensa. Yo tengo que tener un trabajo. Tuve que tener un trabajo. Yo trabajé en un call center en el condado del Rey que se llamaba Citel. Citel. Por tres meses. Mientras estaba haciendo amistad y grabando cosas con Comando Tiburón. Con Rolo, de hecho, que fue que me dio la oportunidad. Paz, descanse, Rolo, te queremos. Sí. Y entonces, mi primera canción en Comando, yo con los 18 años, sale la canción esta, No llores más. Lo siento. Esa fue mi primera canción en Panamá, gracias a Dios. Y entonces, de ahí, cuando esa canción se hizo súper famosa, obviamente, me votan del call center y ya no me importó, porque ya había dejado de ir. Y yo, bueno, pues voy a trabajar con Comando. ¿Me votaste? No, papi. Yo renuncié. Sí, ya, ya. No necesité más eso, gracias a Dios. Y desde ese día ya me he dedicado. Ok. Y empiezas entonces a trabajar con artistas panameños. Sí. ¿Y en qué momento llega Farruko a tu vida? Farruko yo lo conozco cuando tengo 22, 22 o 23 años. Justo después de Caliton Mix, entonces. Cuando yo terminé con Caliton Mix, nuestra relación, porque teníamos una muy bonita relación, único que él era como mi marido en ese entonces. Se puso tóxico, el friend estaba muy tóxico en ese entonces, porque ya hacía otro Caliton Mix, ya Caliton Mix cambió. No. Sí, ahora nosotros estamos nuevamente, es como, tenemos otro episodio en nuestras vidas, donde, bueno, pues gracias a Dios hemos madurado bastante, dejámonos. Teníamos 10 años no hablar, tenemos ahora como 2 años de trabajar juntos. ¿10 años sin hablar? Después de 10 años sin hablar, ajá. ¿Y a esa altura tú puedes decir por qué fue? Coño, llega esta parte cuando yo tengo 22, 23 años, yo era bien, yo, en el amor yo era bien soft. Como dice Dianya, amor, en el amor yo era bien soft. Ok, descríbenos soft. ¿Qué significa soft? Yo conozco a la mamá de mi hija a los 21, o sea, eso fue que conociendo a mi primera novia, me enamoré y la preñé. Yo no tuve Dique, yo ahora estoy Dique disfrutando mi juventud, pero yo hice todo al revés. Sí, entonces, cuando llega ese momento a mi vida, ya yo había estado con Caliton Mix, habíamos hecho los éxitos allá después de Comando, trabajamos con Even Music, que era donde estaba Miguel Ángel, Freddy Sky, ya tú estabas, para ese tiempo ya sabías más o menos. Ajá, ya sabías quién eras tú, entonces. Bueno. Cuando tenías 22, ya yo sabías quién era K4. Bueno, a los 23, entonces, ya yo manejo ahora artistas. Ok. Y yo hago a Duboski, el Boys, ahora queda que en paz descanse. Y todo ese año, 2010, fue el año donde realmente sí, K4 se hace bien exitoso, Dique, bien exitoso. Se monta. O sea, como sí, porque ahora ya era productor, manager. Y ya yo hacía hasta un programa de que el diario de K4, ya yo era, hacía bastante cosas. Tenía 23, pero tenía una barriga en camino. Entonces, ya yo veía más o menos que los números realmente para los éxitos que estábamos haciendo, ya los números no se veían igual y ya yo estaba como que, hey, aquí estaba pasando como que algo. Yo no estoy viendo esto, yo no estoy viendo. Tú sabes cómo se pone uno cuando ya empieza como a tener como que, hey, ven acá. Si yo soy esta persona, yo sé lo que yo tengo. Yo sé hasta dónde yo doy. Yo no estoy viendo monetariamente lo que yo estoy dando. Y ahí fue empezando esa ruptura hasta que yo un día decidí, yo sabes qué, ya no voy a trabajar, me voy a trabajar, me voy a independizar. Pero siempre fue Carlitos Mix, K4G, Carlitos Mix, K4G. ¿A todo? ¿En el TAC? En el 2011. Ajá. Ya los 23. Después ya yo soy papá, me abro y entonces quedo como, productor de que yo solo. Ok. ¿Y en ese tiempo? Ese 2012 fue malo porque obviamente no sé, yo me separo de... ¿Calito? De Calito. Pero Calito ya tenía todo el engranaje donde habíamos hecho esos ocho años. Habíamos hecho artistas, estudios. A mí no me importó nada. Yo simplemente me fui sin nada. Así. O sea, podía seguir y tú fuiste solito. Yo me fui sin nada. Sin equipo, sin un piano, me fui sin nada, nada. ¿Sin estudio, sin nada? Era de que voy con mi hija y bueno, pues lo que Dios quiera. Nada. Papaluchón. Papaluchón, loco. Sí, papaluchón, bro. Verías hasta todo en algún lugar, bro. Sí, en la espalda. Es bien grande. Papaluchón. Ok, retomando la pregunta que había mencionado hace un momento. ¿En qué momento entonces empiezas a hacer música con Farruko? Porque en el 2021 sale La Tóxica. Ahí va. Saludos a mis amigas, Carla. Las Tóxicas. Mis amigas, Las Tóxicas. Ella también. Saludos a la cámara y a prueba acá. Saludos a mis amigas, Las Tóxicas. Oye, en la pandemia sale La Tóxica con Farruko. Mi amiga Carla la escuchaba Desayuno, Almuerzo y Cena. Sí, esa canción se pega después de cuatro meses que la habíamos hecho y gana premios y todo, pero no pensábamos que iba a pasar eso. Eso, ok, Farru y yo somos amigos desde el 2012. Él llega a Panamá. Cuando él apenas tenía esa canción, dije, hello. ¿Cómo se llama? Cositas que hacíamos. Ah, sí. Porque me siento preso. Aquí en Panamá estaba sonando con esas cancioncitas. Y a él lo traen para hacer un comercial de un calzado que no voy a decir el nombre. Un amigo mío lo trae y le pagaba para hacer un jingle publicitario y se trajeron a Farru. Todavía él no estaba ni que fuerte en Panamá. La gente lo conocía, pero no estaba pegado. Pero no era lo que es ahora, pues. Él tenía creo que 18, 19 años. Yo tenía 22, 23. Es que esa vida de ese famoso hacia ese nivel es agotador. Sí, yo soy más grande que él por cuatro años. Yo esa parte no la sabía. Sí, él tiene 31, creo que él tiene 31. Yo pensé que Farru era mayor que Kayford. No, no, no. Él no falsifica su identidad y esas cosas. Entonces vengo yo y hago determinada rita. Ajá. Entonces llega Farru y a mí me contratan para hacer el jingle. Y yo, ah, van a traer a Farru, está cool. Bueno, pues hago profesionalmente y esto. Voy para el estudio, me traen a Farru. Ah, mucho gusto esto y esto. Y hacemos el jingle. Ese jingle nosotros lo hicimos sin pegarte mentira como en una hora lo teníamos. Sí. Es un jingle. Él estaba en un pick súper, súper talentoso en la parte de creativo. Y yo también estaba con una sed brutal, creativa. Entonces nosotros nada más nos sentamos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Oh, queremos algo tropical. Y nos dice el cliente, queremos algo tropical. Y esto, vamos a hacer el ritmo. Y vamos a llevarnos a Farru para el hotel, a que descanse y eso. Y en la noche vienen a hacer el jingle. Y a Cora vienen a hacer el jingle. Como a las 4 o 5 de la tarde. Yo, dale pues. Yo hice como 5 beats tropicales. Esperando que llegara él, preparando todo. Lo traen. Empezamos a grabar. Y eso lo hicimos como en una hora y pico. Y el cliente dijo, me gusta. Y yo, ah, bueno. No sé qué vamos a hacer. Y él dice, ponme un par de beats para ver qué hay ahí. Y yo saqué un pocotón de beat. Y yo, bueno, aquí tenemos esto. ¿Quién es beats? Coge. Y para ese tiempo, también yo estaba grabando exactamente ahí al voice. Entonces, y el voice llegó. Y yo, para que el voice llegue. Y ahí empezamos a vibrar y eso. Yo puse los beats y los manes. Ah, hicimos una canción. Se llama Activado y Gonzalo. Está en YouTube. Y fue en el 2013. Para que sepa. Por si yo nunca la había escuchado. 2013. Activado y Gonzalo. Se llama Activado y Gonzalo. Será que ahí salió la referencia Activado y Gonzalo. El video. ¿En ese entonces? En ese entonces estaba ese pregón pegado. Eso tiene video y todo. Hicimos el video, creo que no me acuerdo. ¿Para dónde fuimos a hacer el video? El día siguiente que grabamos la canción. El voice is far y K4. Ajá. Ok. Activado y Gonzalo. Sí, yo me llevo un par de frenes de Cerro Viento. Y salen el video también, ¿sí? Los extras. Entonces, ahí vibramos tanto. Él se fue. Nos empezamos a seguir y eso. Y creo que un año después o ahí mismo. Él empieza a hacer el palo afuera. Y se empieza a pegar. Y se empieza a pegar. Y cuando ya el tipo se hace milloneta. Como al año y medio. Lo vuelven a traer a Panamá. Y ya lo vuelven a traer a Panamá. Y nos vemos. Y a hotel. Y vamos para aquí. Y vamos para allá. Y vámonos. Y yo, no hombre. Vámonos para dónde. Para Miami. Hacen música. Y yo, no señor. Pero aquí yo estaba viendo 4.000, 5.000 dólares mensual. Porque yo me volvía a disparar. Porque yo tenía al voice. Después tenía a King. Y tenía todo eso. Y cada vez que Farro venía. Siempre me pedían. Como que vámonos para Estados Unidos. Y yo, ¿qué hay que hacer? No, entre años vas a hacer plata. Y yo, espérate. Pero si yo estoy haciendo plata aquí en Panamá. O sea, Farro. Me voy para. Ya, Farro te decía. Dice que quiero que vengas conmigo a grabar acá en Estados Unidos. Sí, sí. O sea, él te pedía. Si no era K4, no quería que fuera más nadie. No, siempre me decía que. Siempre me decía. Cada vez que venía a Panamá. Ajá. Él y el manager. Que también es amigo mío. Ey. Te llamaban de una vez. Ya, cada vez que tocaban Panamá. Era, vámonos. Vámonos. ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo, ey. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. Entonces, te vas y lanzas. Pero, ahora, yo me voy 10 años después. 10 años después. Sí, te estoy hablando pura. Todo eso fue en esto. Estamos haciendo como una línea de tiempo. En la vida de K4G. Por eso estamos como analizando toda la situación. En estos 10 años de amistad que tenemos. Antes de estos 3 años. Bueno, ya tengo 4 años en la compañía. Antes de estos 4 años. Ellos, cada vez que tocaban Panamá. Cada 1 o 2 años. K4, vámonos. K4, vámonos. Y yo, no. Todavía me falta. Yo sentía que todavía me faltaba. En el 2019. Cuando ya había tocado televisión. Había tocado esto. Había tocado otro canal. Había tocado esto. Aquí, allá. Presentador. Animador. Hace eventos. Canciones. Ya, entonces. O ellos vuelven. Y yo me los topo. Y yo dije, bueno. Yo creo que ahora sí hice todo. Yo creo que ya es el momento. Es el momento. Ya es el momento. Mira, sí. Porque ya tengo 3 hijos. Me dejas aquí. Viene el cuarto. Vámonos. Vámonos. ¿Qué es el conejo? Vámonos. Y ese es el conejo malo. El grito. Lil Bad Bunny. El original. El original. El goat. Y te vas a Miami. ¿Ah? Con Farruko. No, nosotros nos fuimos a el 2020. Vamos a empezar. Y empezábamos el álbum de Farru. La 167. Ajá. Antes de que ayer era pandemia. En febrero. Terminó carnaval. Yo de las tablas lunes. El martes me voy para. Hicimos un campamento en Honduras. ¿Por qué Honduras? En Honduras a Roatán. Una isla. Es que siempre nos vamos como para lugares así. Tropicales. Claro. Para sentirla. Ya. ¿Tiene sentido? Sí, nosotros ponemos el estudio en la misma piscina. Y yo no estaba haciendo loco. Ey, terminé. Me bloqueé. Vamos para la piscina. Calla ahí. Esto. Vamos a tomar esto. Esto. Ya puedo regresar. ¿Qué vas a grabar? Yo quiero grabar aquí mismo en el jacuzzi. Bueno, ponemos el micrófono en el jacuzzi. Vamos a ponerlo. El micrófono en el jacuzzi, manito. Yo tengo videos de todo eso. Es como una víbora. A veces, por lo menos él, él está de repente, está ahí en una esquina, o se mete el jacuzzi, él está. Yo pongo el ritmo a sonar. Él está ahí, está ahí, está ahí. Ahí mismito dentro del agua. Empieza el prío allá. Tengo una vibra, pero aquí. O sea, él dice, aquí. Ajá. Listo. Ponemos el micrófono, echamos para allá, para que no toque el agua, para que llegue, para que él, y él está ahí con su, y está aquí, y él está, y empieza. Y nosotros sabemos que con todo, y los perros sonando, lo que sea, nosotros grabamos así. Ya el trabajo de los socios lo hacemos nosotros, cortando. Pero es donde cae su vibra, ahí es donde tenemos que hacer. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado mientras está haciendo pupú. Fuera de eso, nosotros, lo que sea. Y ya hacemos la tóxica, hacemos una que tenemos con Mike Tower también, que salió también en el 2020. Hacemos varias canciones. Lo único que la tóxica fue la primera que salió. ¿Cuántas canciones tú dices que son con far? O sea, tú dices que son un estimado, no exacto, obviamente, no te has acordado. ¿Qué he hecho? Ajá. En estos cuatro años. Ajá. Coño, ya estamos por el segundo álbum, yo he hecho como ya... ¿20 canciones? 20, yo creo que más. ¿Más? Sí. Eso es rantán de tiempo juntos con este mayo. En un álbum hay 25 canciones. ¿Es verdad? En el primero. Y ahora estamos haciendo otro álbum que puede tener 20, 15. ¿No puede decir cuántos son? No, todavía no. Uf. Es que son bastantes, nosotros tenemos que seguir grabándose. Obvio, bro, hay que darle, darle, darle. Todavía no tienen fecha de ese próximo álbum. Supuestamente mayo. 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 ¿Sabes de qué si tenemos fecha? El 5 de abril sale un nuevo single de Caro, Caro, Carolina. ¿Cómo se llama nuestra nueva plena? Estudio, la canción sale increíble. Pero antes de entrar al estudio, pierdo mi cuenta de Instagram. Me la inhabilitaron por completo. ¿Por cuánto tiempo? La perdí, o sea, nunca la recuperé. Entonces entro al estudio un poco estresada porque en mi mente pasaba, ¿cómo voy a promocionar ahora mi música? ¿Cómo me voy a lanzar como artista? Si no tengo una cuenta de Instagram, entonces no voy a ni TikTok. Ok. Eso fue hace tres años. Eso fue hace tres años. Entonces yo, bueno, ni modo, voy a grabar la canción, la grabé y llego a mi casa y yo me pongo a pensar, ¿por qué si estoy cumpliendo mi sueño más grande que en verdad es ser artista? ¿Por qué me tiene que pasar esto? De que este preciso momento ya de perder mi cuenta de Instagram, algo tan valioso para promocionar mi música. ¿Cuándo estrenas? El 5 de abril. Todo lo que tiene que ver con mi música es una canción urbana. Se llama Contigo Sin Ti. Espero la disfruten. Esta canción es el mundo para mí y realmente es como... ¿Cuándo saca la segunda? Tres meses después. ¿Por qué? ¿Quieres que la saque ya? ¿Después de esa? ¿Por qué tres meses después? Muéstrasela. ¿Por qué? Dime un por qué tres meses después. Porque me gustaría como que darle un tiempo a esa canción. ¿Quién te dijo eso? No quisiera que me muriera tan rápido. ¿Quién te dijo eso? Pero cuéntame por qué debería. ¿Quién te lo asesoró? Pero, pero, ok, dime eso y continuamos porque esto se ha vuelto como un podcast de mi vida. No, no, sino que me interesa y qué bueno que, o sea, si vas a aprovechar el momento de hablar algo de música que convenga, a mí también me conviene. Ajo. Porque, o sea, mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Nice. Oye. Mira. Ojo, ojo, ojo. Bueno. Estamos en una temporada y que la gente dice que la gente, la generación de Cristal, te lo voy a decir que es tan real que ha afectado mucho la música. Ahora hay una diferencia grande entre el hombre y la mujer. La mayoría de lo de la mujer en la parte de la carrera musical no funciona mucho, no es porque sea mujer, es que lamentablemente la mujer tiende a mezclar lo sentimental con la vida de la parte de la música. Es un error muy grande. Ya sacaste la canción, pero tuvo tres años ahí. En tres años tú tenías que tener ya 50 canciones mínimas. Una por mes. Estamos hablando de 12 más 12, 24 más 12, 32, 40. Es 40. Claro, pero en este tiempo yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la música a un lado y me voy a dedicar a las otras cosas en las que soy buena. Exacto, porque perdiste la cuenta. Porque yo dije, ¿sabes qué? Perdí la cuenta, ¿cómo voy a hacer ahora? Exactamente, ya te diste cuenta. Quieres sacar la canción, es tu sueño. Pierdes la cuenta y no va a ser la primera vez. Y no sacas la canción. Grabas la segunda canción. Te pasa otra cosa personal con otra cosa. En Instagram no tiene nada que ver con la música, pero te deprimes y la canción no vuelve a salir. Te vas a dedicar a otro tipo de cosas y después, ¡ay! Se acomodaron los planetas. Ahora puedo sacar la segunda. Ya pasaron dos años más. Cuando viene a ver, en cinco años, ¿cuántas canciones sacaste? Tres, cuatro. En nuestro mundo, el hombre, como obviamente es menos sentimental en esa parte, el hombre saca una canción. No funciona en dos semanas, ya tengo la segunda preparada. Te la voy a lanzar. Cuando se está moviendo la otra, ¡ah! Se está moviendo, vamos a guardarlo un poco. Las canciones no se pierden. Nunca. De hecho, tú puedes sacar en dos años 50 canciones. Tú sientes que no está pasando nada. Te dedicas a otra cosa. Te sientas con un promotor o alguien, alguna firma universal o el que sea. Y tú puedes decir, ¡ah! Mira, yo tengo un catálogo de cuántas canciones. De 20. ¿20 canciones para verlas? No. Pero si tú llegas y tú dices, ¡ay! Nada más tengo una canción. ¿En cuánto tiempo? En tres meses. La segunda, ¡ah! Vamos a ver cómo se mueve la primera. No. No, ahorita mismo yo no estoy como que vamos a ver cómo se mueve la primera. Ahorita mismo yo tengo un plan de esto es lo que se va a hacer así. Primero esta, después esta. ¿Cuántas canciones has grabado? Todo está organizado. Tengo dos ahorita. Y este año voy a sacar tres. ¿Este año vas a sacar tres? ¿Por qué tan poco? Oye, esto es una inversión. Esto es un negocio. Exacto. O sea, tú lo sabes. Hay plata detrás que no se puede espifarrar así. Exacto. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Cuánto inviertes en una canción? Una canción. No me hables de video ni nada. En canción. Te estoy tomando de ejemplo porque este es un tema que realmente la gente debería saberlo. Sí. Una canción no cuesta tanto aquí en Panamá. Tú lo sabes. Es música urbana. Sí. No cuesta tanto. Lo del video y de todo lo del plan. Tú solita puedes llevar tu carrera. Estás en televisión. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que un... Tienes algo que mucha gente no tiene. ¿Verdad? Y tienes lo que mucha gente no tiene. Tienes el físico. Tienes la voz. Tienes el canal. Tienes todo. Y los peladitos que están cantando ahorita. Te están sacando en una semana cinco canciones. Porque entre más canciones tú metas, hay más posibilidades. Es como cuando estás en el casino. Entre más dólares le vas a meter, en algún momento vas a sacar. Pero no puedes venir. Que nada más voy a gastar 20. Si no me sale este 20, me voy. Perdí. Me voy. No, tú vas a meter cinco. 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 Dale, pues fírmame con Carole Fire Music y hablamos. Las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, está bien. Con más razón. Si yo te digo ahorita mismo, te voy a firmar. Yo te voy a preguntar. ¿Cuántas canciones tienes en una carpeta? Y me vas a decir. Tengo dos. Y yo te voy a decir. No me funciona. Tú me tienes que decir. Tengo una carpeta de K4 de 10 maquetas. 10 maquetas. Las maquetas son los que tú grabas como de referencia. Que no son canciones terminadas. Por lo menos eso. Tienes que tener 10, 15 o 20. De lo que sea. Me viene una canción a la mente. Un escritor. Vámonos al estudio. No la vamos a terminar. De un ritmo de YouTube. Grábame la maqueta. Y grabas la voz. Pásamela. Maqueta uno. Maqueta dos. Maqueta tres. Le pones nombre. Le tienes todo. Para que por lo menos un productor como yo te voy a decir. Dame la carpeta. Yo te voy a decir. De 10 o 15 canciones me gustaron 5. Entre más canciones tenga. Más hay un rango de. Ahí te das cuenta. Porque Bad Bunny saca un álbum. De 25 canciones. Pero nada más se bajan 4. El que saca 4. No me hay posibilidad de una. Si sacas una. Si se perdió esa una. Ah. Ni modo. Perdiste todo. Pero tienes que tener un volumen alto. Para que se pegue. Para tener una carrera más asegurada. Y no tienes que sacarle 20 videos. 10. No. Eso se funciona. De las 5 canciones que ya tú tengas. Vas a sacar 5 en un EP. Sácalas 5 en Spotify. Eso no cuesta tampoco. Sácalas 5. Y le vas a hacer video a una. Si se empieza a mover la tercera. Entonces le vas a manejar el dolor aquí. Ah. Yo pensaba que la tercera. Pero fue la quinta. Bueno. A la quinta te le vas a meter la plata. Estoy viendo que se está poniendo lento. Bueno. Voy a tener 5 más. Para soltar. En 3 meses. Un EP de 5 canciones más. Ya en 3 meses. ¿Cuántas tienes? 10. Vamos bien aquí. Vamos bien. Me está copiando. Ahora sí podemos enseñar el podcast. Más consejos musicales aquí. En el Chicle TV Max. Ahorita que estamos hablando de Caron Faber Music. ¿Cómo fue que las vainas cambiaron cuando llegó eso a la ecuación? ¿Cómo cambió? Ajá. Totalmente. Fue como después de 17 años en la música. Ajá. 16. Tenía 17. Porque ahora tengo 4 años. Estos 4 años ser una persona. Un productor internacional. ¡Hasta! ¡Hasta! Así comienzan tus encuentros. Descubre los nuevos sabores de Sherp's Premium Drinks. Cocteles listos para tomar. Prueba sus dos presentaciones. Gin & Tonic y Vodka Citrus. Cuando maneje, no tome. Seguimos con el episodio. Mi primera canción que fue La Tóxica fue de una vez, gracias a Dios, ganando Billboard. Me recordó mucho cuando mi primera canción en Panamá fue No llores más y fue un éxito. Y mi primera canción en Colón, la que te conté, Mr. Fox, también fue éxito. Gracias a Dios tengo la oportunidad de decir que en mis 3 debuts ha sido exitoso, gracias a Dios. ¿Nos 3 debuts? Sí, luego de La Tóxica hice un par de canciones más y después el año siguiente vino la Peppas. Y entonces gracias a Dios fui la canción que ganó. Peppas, número uno, ese año. Fue polémica también. Fue éxito, fue todo. Fue un año donde me salté. Ahí sí me salté de la A a la Z. Cuando tú trabajas internacionalmente, se supone que tú tienes que trabajar de una vez, una vez, para llegar a un éxito como Peppas. Pero imagínate, empecé a decir que en 2020 firmo, yo firmo en noviembre con Carbon Fiber Music del 2020. En julio del 2021, yo no había tenido un año y ya Peppas estaba número uno en el mundo. Mundo. En la bolita. Mundial. Ajá. Y yo no tenía un año con Carbon todavía. Entonces fue como, gracias, señora. Valió la pena los 17 años que le metí en Pan. Tanto, le ando en la iglesia, después de la escuela, ahí para casa de Calito. Valió la pena. Todo. Todo valió la pena. Guau. Ahora, cuéntanos algo. En tu estilo muy particular, tú sientes que hay ritmos panameños en lo que sea que tú pongas, ¿no? O sea, en la música que de repente tú trabajas con Ferruco, ¿en algún momento te ha gustado como meterle una influencia panameña? Casi en todas están. Casi en todas están. Yo, de hecho, a él le gusta bastante el estilo panameño. Cuando hace una canción que va a hacerlo con un flow, danzalo o algo así, me dice, ey, dásela a K4K4, mételo un flow así como bien panameño. Ya yo sé cuando se refiere a bien panameño. Alguna maleantería en el bajo. Bien panameño. Él te lo ha dicho así. O canciones de él. Dice que, vamos a meterle un flow panameño. Es un reggaetón o esto, pero, ey, mételo un bajo como con un flow panameño. Ya sé cómo es el bajo con un flow panameño. Aunque sea un reggaetón. Hay una canción que no sé si tú la trabajaste. Dime si. ¿Cuál, cuál? Se llama Son Ruf. ¿De quién? Que es Ferruco, Dálex y Yemil. Hay gente que no sabe que esa canción existe y cuando se la muestro me dicen de que. No, no, no. Ferruco y Yemil. Sí, Ferruco tiene dos canciones con Yemil. Él tiene entonces Son Ruf y hay otra que tiene de Yemil, Akin y Farru. Y Ancal. Que esa sí la hice yo. Esa canción la hice en el 2020 también en pandemia. Yemil ha grabado dos canciones con Farru también. Cada vez que le muestro esa canción a alguien me dice, dice que. Ferruco y Yemil, ¿en serio? Ferruco y Yemil fue el 2020. 2020 fue un año que nadie estaba por la música de afuera, casi nadie. También. Pero fue el año en que la mayoría de los artistas empezaron. En Panamá sí se metieron. Se metieron durísimo porque vino la pandemia y no tenían nada que hacer. Y empezaron a hacer sus estudios en casa. Estudio en casa. Este es uno de esos que hizo estudio en casa en la pandemia. En la pandemia se convirtió en artistas, fue. Él empezó a moldar su cuarto como con todas las vainas de estudio. Sí, yo me acuerdo cuando salió. Y se metió durísimo. Cuando salió Melfi, que Melfi cantaba. Yo, mierda, ¿cuándo pasó eso? Melfi cantante. Sí, porque eso fue como en el 2020 de repente. Él hizo como. ¿Qué? Por eso te estoy diciendo. Él hizo como una mariposa. Se puso en el 2020 en su caparazón y luego salió una mariposa cantante. Mira, hay mucha gente que dice, mira, por lo menos tú lo acabas de decir. Hay mucha gente que tiene el talento de ser cantante o ser un músico. Pero como entran a la televisión de una vez, automáticamente como que guardan eso. Y se dedican como que a otras cosas. A los que le lleva a la televisión. Después te conviertes en influencer. Después te conviertes en esto. Es que son muchas cosas. Uno quiere dedicarse a algo puntual. Exacto. Pero dentro de eso hay tanto. Y después cuando sale de que, oye, yo canto, toco un instrumento. La gente como que, tú. Pero es que no empezaste por ahí, sino que le diste la vuelta. Hacé todo y llegaste después de que, hola, soy cantante. Quién sabe, el pelado estaba desde los colegios tratando de ser cantante. Y bueno, pues. Yendo para casa de Calitón Mix, pidiendo favores a los frenes de los taxis. Y el freno puede hacer el jingle de La Casa de los Famosos ya. Después del lío, en el que está envuelto, yo creo que pegaría bastante. Una canción de despecho. El freno tiene una canción de despecho. Sería un hit mundial. Tiré tanta puña. Mira, Melfi puede sacar la segunda parte de Ella y yo. Salí con tu mujer. Compa. Ay, ya la cruzó. Y aparece el otro freno, el otro parce. Que te perdoné, Dios mío. Yo lo voy a hacer. Qué sopa con Melfi. Buena idea. Ahora que venga, cuando llegue, que es en junio que viene el freno. Vaya, ahí que. Acá sale Melfi. Ya me ven de nuevo. Melfi, te tengo una idea. Vamos a, yo creo, yo tengo que debatir con él, pero así, en podcast. En un jacuzzi. Ok. Te voy a preguntar. Sabes que aquí en Panamá, tú me dijiste que tú te consideras transnacional, ¿no? Pero igual. Sí, no transgénero. Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero que igual tú ves mucho a los artistas de acá, los panameños. Entonces, dime, ¿con qué artista panameño o internacional mueres por trabajar? Primero, es una pregunta de dos partes. Esta es la primera. ¿Cuál es la primera parte? Esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda? Tienes que desbloquearla. Respondiendo la primera. Ok. Te digo la verdad. Es que no muero por nadie. O sea, que quiere trabajar, que trabaje conmigo. Algo así. Y no es que sea como agrandado ni nada de eso, sino como que, coño, yo crecí admirando a los productores. Yo no crecí admirando a los artistas. A los cantantes, pues. Ok. Entonces, para mí, los artistas, Dr. Dre, ¿quién más? Tiny. Pharrell Williams. No, ningún puertorriqueño. Ok. Ninguno. Realmente ninguno. Porque escuchaba música afuera, de Estados Unidos, pues. DJ Khaled. De allá de los Miami's. Sí. Y te estoy hablando de los manes viejos. DJ Khaled es nuevo, prácticamente. Bueno, sí. ¿Te gustaba Biggie? Pero para mí, Timbaland. O sea, todo lo que tenga que ver con los de ese tiempo. Biggie, Tupac. Biggie, Tupac. Doctor, ¿cómo se llama? Doctor Dre. Cuando Doctor Dre saca su álbum, donde está. No, Fifty-Scientos ya no había ni salido. No había ni salido. Ni Eminem. Estamos hablando de Snoop Dogg. Ice Cube. Sí, toda esa gente. Eso era para mí, cuando se mezclaba la verdadera música, que ellos mezclaban la música clásica, que era pop, y le ponían a esos instrumentales letras de negros. Esa era tu música. Ese era mi flow. Ya. Yo cuando empiezo a hacer música, hago ese tipo de canciones, pero lo mezclo con mi... Cuando yo hago a Dubocchi, al Boyce y a esta gente, ahí yo mezclo lo panameño con ese flow. A King yo le grabé una canción, la de Real Pornistar, que es una canción de Biggie Small. Ah, sí. Tiene mismo... Ok. Ese ritmo es de Biggie Small. Te estamos hablando del 94 por allá. Ok. Yo necesitaba hacer ese beat. Me lo aprendí de memoria toda mi vida. Y después vengo yo y hago... A King, tengo un instrumental en la mente. Tú te atreves. ¿Cuál? Y él se lo muestra. Se lo sonaste. Para mañana te tengo algo. Yo, coño, hay que tener cuidado porque esto es de Dr. Dre. Y no podemos. Y que cuando salga algo malo, me voy a quedar con las ganas. El día siguiente cuando le vino, son de esa. Y a él yo... No fuglo. Aquí, muy duro. No se diga más. Eso fue de que saliendo de esa canción y la canción en dos días ya estaba pegada. Ok. Entonces, pero no me has respondido la pregunta. ¿Alguien con quien te gustaría...? Conocer. Yo quisiera conocer a Dr. Dre. Quisiera conocerme. Tomé una foto con él. ¿Con Dr. Dre? Con Dr. Dre. Siempre. Ok. Ese... ¿Y con cuál nunca más volverías a trabajar? Eh... ¿Con cuál no te gustaría trabajar, pues? No, no. Realmente no podría responder eso porque... ¿No te quieres cerrar las puertas? Con todo lo que he trabajado, realmente... Ha ido bien. Es lo que yo he querido trabajar. Sí. Al final nada más es hacer música. No hay ninguno que tú digas como que con este no trabajaría. No, 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 no. No hay ningún mal criado, ¿eh? No hay ningún mal criado por ahí. No, loco. Ni aquí, ni afuera tampoco, friend. Los que me ha tocado trabajar son muy buenas personas, loco. Ahora, me gustaría saber... ¿Qué piensas de la música que se filtra con inteligencia artificial? De repente todo lo que ha pasado con canciones que se filtran de Bad Bunny en TikTok, de Bad Yal, que son canciones que son muy buenas porque suenan muy parecidas a los artistas y la gente las ama. O sea, los fans la virrean durísimo, pero los artistas están como en contra de eso. Yo no sé por qué le están en contra de eso porque al final tú sabes cuando no la canta fulano. O sea, tú sabes cuando ya es de inteligencia artificial, que esa es la parte buena. Las personas saben. Lo único que bueno, pues a la gente le gusta joder, pero al final yo no creo que eso afecte. Para nada. Para nada, para nada. Más rápido me jodo yo que soy músico, que ya pasé música. Ahora con inteligencia artificial. Es más que tú le dices... Te sacan de la ecuación. Amo un reggaetón con tal tono triste que sea bien lento como tal. Y a las 15 minutos ya tú tienes un instrumental y ya no me llamarían a mí. Y a K4 sale de la vaina. A mí más me preocuparía, pero si yo fuera cantante, no. Digo, es que hay artistas y hay artistas. Bad Bunny literalmente le puso la cruz a eso. Y la gente lo va a seguir haciendo, pero igual... Obvio, pero Eladio, por ejemplo, que le hicieron la canción esta de Mi Primera Chamba. Pero nada más fue una, nada más fue una. Ok, pero él las cantaba en sus conciertos, literalmente. Él las canta todavía. Sí. Bueno, porque nada más fue una. Bad Bunny le han hecho ya varias canciones. Esa también. Sí, me entiendo. No sé, él no va a cantar todas. Y yo dije, ahora vamos a hacer una sección TikTok y empieza a hacer todas las canciones. Pero al final está dando reconocimiento a su música. O sea, lo están impulsando, ¿no crees? No, eso no impulsa. ¿Cómo te va a impulsar? O sea, están dando de qué hablar. No, eso realmente... Si yo me pongo en la posición de un cantante, yo me sentiría mal. Porque al final yo te saco un álbum de 25 canciones. Para ti te gusta la de 3 de Inteligente Artificial. Que no me va a generar ni un real a mí. Por ese lado creo que no le gusta porque no le genera. Cuando le pongas play y le vas a dar 2 millones de reproducciones a una canción que yo no canté. ¿Y toda esa realidad se fueron? No se van, simplemente no existen. Porque al final son canciones de joda. Eso no recauda nada. ¡Guau! Nada. Si tú haces una canción ahorita mismo con la Inteligencia Artificial de Bad Bunny y la subes a tu YouTube, de que para generar, no puedes ponerle copyright porque te la vas a tumbar. Claro, porque no es tuyo. ¿Es de Bad Bunny? Sí, es una locura. No, las industrias grandes. ¿Qué versículo vamos, Pavel? Vamos con la siguiente. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu top 5 canciones ahorita mismo que más escuchas? No tus favoritas, las que más escuchas tú. En este momento. O sea, las que escuchas en el carro, cuando estás, dije, buen mood, me quiero activar, voy a poner esta canción. Tú dos o tres, ¿qué pones en replay? Porque son las que más suenan para ti ahorita. Coño, son puras canciones cristianas, así que no van a... Yo no escucho... Dímelas igual, dímelas. Dímelas. Coño. Dime una. No me digas que tú sabes el nombre. Cuando levanto mis manos. I don't speak Spanish. Ah, perdón. Diciendo que no escucho canciones en español. Ya. Pero te digo la verdad, ahorita mismo no tengo top, te voy a decir por qué. Yo tengo dos semanas, o tengo tres semanas. De hecho, puedo decir que tengo el mes, que no estoy escuchando música. Yo me voy en el carro, y así, en silencio, me pongo los audífonos sin música en el gimnasio, full silencio. ¿Y qué impacto ha tenido esto en tu vida? ¿Ah? ¿Qué impacto has tenido? Que es como, mentalmente es como cansado ahorita mismo de, ¿cómo se llama? De cualquier tipo de ruido, pues. Ok. Si yo te metiera en mi cabeza, por un momento, ustedes se vuelven locos y salen así como drogados. Como el guasón, el manicomio. ¿Qué pasa? Te voy a explicar por qué. Yo tengo un oído muy, se le dice perfect pitch. O sea, se le llama oído absoluto. O sea, en mi cabeza no funciona normal como la cabeza de otra persona o de otro tipo de músico. Porque mi oído se la pasa constantemente buscando el tono de cada ruido. O sea, tú puedes sonar ahorita mismo un tono. Yo te digo, ay, están dos sostenidos. Y tú me estás hablando y yo estoy pensando en qué tono está eso. Y entonces me desvío muy rápido, pues. Siempre cuando escucho un ruido, me pierdo. Y más cuando tengo ahorita mismo todo lo que estoy pasando, que la gente sabe lo que estoy pasando. Yo estoy manejando. Y ha pasado que me pongo a escuchar una canción. Y cuando la canción termina, yo no sé ni dónde yo estoy. Yo me fui para otro lugar. Dije, man, yo no tenía que venir para acá. ¿Te pasa que tú estás manejando y se te olvida que estás manejando? A mucha gente le pasa eso. Bueno, el güey se calculando. Y de repente tu mente está en otro lado. Yo me voy y yo estoy escuchando la canción sin querer. Canción X. Puede ser cualquier canción de mi top o de mi no top. Y me voy y la canción me lleva así. Pero ahora como estoy ahorita mismo full, no estoy enfocado todavía, la cabeza se me va y yo me quedo en el carro. Y yo le digo, ¿por qué me pasó esta mierda? Yo soy cuando le digo, mire, que yo soy en Santiago. Pasa el puente. Así, pero me va a pasar. No sé que yo decidí todo este tiempo. Yo me voy en el carro así. Concentrado en que estoy manejando. El aire, así. Y buscas el tono del aire. Sí. Es raro. Has conocido personas así. No, digamos que en este momento como que lo que tú dices, no quieres ningún ruido porque quieres simplemente paz. Necesito eso. Necesito paz. Cuando eres músico, siempre estás con boom, boom cerca tuyo. Tú te vas al carro y sigues el boom, boom. A ver. Depende. Cuando yo salgo de la discoteca, muchas veces me pasa que yo estoy pegada a la bocina. Llevo a mi casa acostada y estoy que dun, dun, dun. O sea, malo. ¿No te salió a la discoteca y después te vas al carro y tú no quieres ni poner música? Sí, sí, sí. Es que me pego. Depende también. Si me voy a un after, obviamente quiero seguir con la nota alta. A mí sí me pasa que llevo a mi casa y estoy con la bocina aquí. Estoy ya desesperada y que en ese momento no quiero escuchar nada. ¿Y no te pasa que cuando vas a poner el carro en reversa, bajas el volumen? 100%. Sí. ¿Por qué bajas el volumen? ¿Por qué sientes que le bajas el volumen? Yo lo hago porque no escuchas choque. Porque realmente, date cuenta que cuando tú escuchas música, y más la música que te gusta, se te lleva casi el 50% de tu focus. ¿Verdad? Totalmente. Entonces tú estás de que voy a echar para atrás. Y pones el ojo y todo. Porque necesitas concentrarte y que no te estorbe nada en ese momento. Sí, totalmente. Exacto. Necesitas silencio. Bueno, yo ando en ese proceso de la vida. Full silencio. Silencio. Vamos a olvidar el top 3. Vamos a poner top 1, 2, 3. Son mis tonos que a mí me gustan. Ahorita mismo dices, Alexa, pongo mi sonido de tormenta. Y Alexa, Alexa, pongo mi sonido de ballenas. Ajá, ballenas así. Ballenas. Ballenas. ¿Y por qué ballenas? ¿Qué artista K-4 piensa que es emergente, según tu criterio, necesita más reconocimiento? Panameño. Un underdog. AB te llamo. AB. 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 Infravalorado el Fren. Hay una... Infravalorado el Fren. A mí me encanta el verso que él tiene... ¿Cómo se llama? La plena esa. La de nos miran. El verso de él. El verso de él es maduro ahí. De men... Bro. Lo canto, pero de que gritando. Tiene que empaparte. Más que tú vas a cantar, tiene que empaparte full. Espérate. Vamos a hacer la pregunta clásica a K-4. ¿Qué estilo de música tú piensas que... Tú me ves. O sea, hoy, analízame. ¿Qué tú canta? Tú de cantar pop. No, no, no. ¿Qué escucha? ¿Qué escucho? K-pop. ¿Qué hipo? ¿Qué hipo? Sí, una vaina BTS. Sí. Yo te veo, yo sé que tú escuchas eso. Gang Gang Style. De las que yo escucho. Créeme que yo escucho, yo pienso que tú escuchas K-pop, que escuchas Ariana Grande. Ah, pero un par de mis favoritas. Barbell. Mira que las más guapas escuchan a los más feos. Siempre pasa eso. No, bro. Me refiero a que, o sea, cuantre más guapa está, siempre escucha música como más deep, deep, deep. Tú en el Club Unión la gente cantando Demencia. Bueno, tú puedes cantar algo similar. Yo puedo cantar algo similar a esto. Ajá. Sí. Mi segunda canción tiene un flowcito así inquietoso. Cántame la segunda canción. Cántame el coro de la segunda canción. El coro. Es que no se me olvidan las carillas y las musas. Tú tienes los códigos así que me abusa. A lo que irte angry y bebía si se disfruta. Entonces que tú esperas que empieces la disputa. Pa' que escuche mi latido cerca tú y yo. Y si tú quieres repetimos, dale, pígalo. Tú eres mi baby favorito. Fanático de este cuerpecito. ¡Horrible! 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 Interpretela, ya el cambio la voz, cambiate la voz. ¡Wow! Y eso que le metí así como con un nerviosito porque no lo vi venir, pero... Sí. Mira, por eso que yo no grabo a la gente. Yo no le digo a la gente que me cante. Porque obviamente me ven todos relajados, todos pretty. Y después, hey, cántame la canción. Y ya la gente, mierco. Mirco. Yo realmente crecí escuchando Alicia Keys, Whitney Houston, Cristina Aguilera. Transnacional también. Transnacional. Y de repente se me metió el cuco y empecé a escuchar el Tachi, Barber, Gemil y toda esta gente. Y me gusta un poco la plena. En la escuela a mí me decían Kari y la Chacal. Kari y la Chacal. Y yo creo que... Bueno... Si tienes 25, entonces tú estamos hablando de que tú empezaste a escuchar música y de esa... Si me hablas de Gemil, Tachi, eso como 2015, cuando salió la New Wave. Sí. Ellos fueron los que hicieron que los yeyecitos escucharan este tipo de música. Totalmente. Realmente, sí. Lo que es el Tachi, Bossa y Gemil, es que esos tipos cuando salieron eran rompederas de... ¿Tú me entiendes? En los 15 años se escuchaban esa baila. Y lo explícito que yo cantaba, no ni lo explícito de ahora, lo explícito que yo cantaba. Yo sí cantaba una clase... Y yo decía, mierco, ¿qué están cantando ellos? Entonces, ahí empieza la gente bonita de Yeyecita. A escucharlo. La gente bonita de Yeyecita. Yo veía los lugares donde imitaban el Tachi, Bossa y Gemil, y el Club Unión. ¿Qué pasas en el Club Unión cantando ese poco de... Y se caía eso, se caía eso. La gente esperaba fuertemente a que... Qué duro. Canta muy bonito. Qué bueno. Hablando de eso, del actual, ¿tú crees que el reggaeton en verdad mismo está en su mejor momento o está decayendo? Ok, eso nunca decae. Aquí en Panamá eso es como tipo... ¿Este poco cuánto tiempo dura? ¿Dos horas? Eso es problema de la producción, no te preocupes. Sí, estamos hablando. Bueno, ok. Nosotros tenemos unos relevos generacionales en este momento. Cada cinco, cuatro años es como las elecciones. El reggaeton siempre baja porque lo de Panamá siempre es más escuchado. En este momento, aquí en Panamá no se está escuchando mucho reggaeton porque la gente está escuchando el Barbel, el Rimoni, que si esto, que si lo otro. Y de paso, el típico también está en su mejor top en este momento. El típico. Eso está lo que están cantando ahorita de la parte urbana y de los artistas que están ahorita mismo. Este tipo de artistas que vienen desde el 2020 hasta el 2004. ¿Sí o no? En estos cuatro años ya se estaba venciendo la parte de esa. Y ahora, en el otro año, ya van a salir otros nuevos artistas. Miren lo que te voy a decir ahorita. Ya el otro año, después de las elecciones, se va de presidente de ahorita, entra presidente nuevo y de una vez viene Carolina y vienen todos los nuevos porque tiene que haber una, después de cinco años viene un relevo. El reggaetón es igual. Ahorita mismo no está pegado aquí en Panamá, pero nada más hace falta que aparezca como un fade porque fade hizo que escucharan el reggaetón de nuevo hace un año o dos años. Pasó, para que sepan que es real, apenas Panamá trae el artista de reggaetón pegado en el momento, deja de estar pegado. ¿En serio? Fade vino y a fade no se escuchó más en Panamá. Se ha bajado, se ha bajado. Y tienen el número, siempre que viene un artista pegado, pegadito en el momento que toca Panamá, cuando se va, la gente como que ya, pues gracias a Dios vino, ya no lo vuelve a escuchar de nuevo. Date cuenta. Entonces, el reggaetón que tenía fade lo trajeron a Panamá, cantó todos los éxitos porque gracias a él fue que hizo que el reggaetón lo escucharan de nuevo aquí en Panamá. Estaba de moda el fade y ya no estaba de moda el fade. De nuevo la gente empezó a escuchar ahora Panamá de nuevo. Bien duro. Ok. Ok, ahora hablando, hablamos del reggaetón y de la influencia del reggaetón. ¿Qué me dices ahora de la música regional mexicana que se ha estado posicionando en las listas Billboard de todos lados? Los corridos. número uno, los corridos. Acá, pero obviamente en México siempre se han hecho los corridos. Los Billboard también siempre han tenido premios de corridos, siempre, de música regional, único que nosotros no le metíamos a mente. La gente empezó a meterle en mente cuando vino Bad Bunny con su por ciento. En todos los Billboard. No, antes de por ciento estaba Peso Pluma. Peso Pluma. Peso Pluma fue el que abrió como ese compás para que ahora se metieran todos. Y ahora después de Peso Pluma, Peso Pluma para mí fue como el Bad Bunny de ellos. Hasta cierto punto, sí. Porque habían bastantes pegados allá. Pero Peso Pluma hace de que ese género lo empiezan a escuchar en toda Latinoamérica. Literalmente. Y ahora hay bastante. Ahora todo el mundo canta corrida afuera. Ok, ahora vamos a ponerle sazón al podcast. Porque estamos comenzando todavía. Te voy a decir esto. Faltan dos páginas más, así que tú ponte cómodo. Eso es lo único que te voy a decir. Ok, vamos a una ronda de qué prefieres. Esto es rápido, no tienes que sustentar tu respuesta. A ver, ¿qué prefieres K4G? Producir un hit mundial pero no recibir el crédito de nada o tener un éxito pero que tú digas que es una basura pero que todos saben que lo hiciste tú pero le gusta a todo el mundo. Pero el crédito va incluido también en la plata. Tiene que decirme porque tú dices ha sido un éxito mundial pero no tener crédito de nada el crédito de nada se refiere a que igual voy a recibir plata pero nadie va a saber que lo hice yo. Mira, yo te dije no se usted de tu respuesta eso significa tampoco pregúntes. Ok, entiendo lo que quieres decir. En mi caso entiendo lo que quieres decir que nadie sepa que fue tuya pero la plata igual te llega. Si hago éxito me llega la plata pero mi nombre no está en ningún lado yo me quedo con la plata. Fácil. No quieres el reconocimiento. para nada. ¿Por qué? Antes podía ser. Yo me digo que no plata. Sí, ya la gente sabe quién es K4G. Yo para qué necesito ¿Cómo tú te compraste esta casa a tres millones? ¿Qué te hiciste? No sé. Me cayó el otro día. Sí, porque no puedo decir. Only fans. Only fans. Está loco, fotos de pies. Eso me está tentando para que se te... En serio. Ves, tú dices que este podcast dura dos horas pero tú quieres introducir otros temas al podcast. Tienes razón, eso lo hablamos después que venga Melfi. Después lo hablamos. Cuando venga Melfi. Dime la otra. Ok, ¿qué prefieres? Si tuvieras que elegir entre una de estas dos para el resto de tu vida. ¿La adrenalina de estar en el escenario o la magia de crear en el estudio? La magia de crear en el estudio. ¿Prefieres eso antes que un montón de gente en el público? Definitivamente. Ok. A ver, tengo esta. ¿Prefieres un beat rápido y bailable o uno lento y melódico? Lento y melódico. ¿Prefieres producir un álbum que se convierta en un clásico de culto o tener un single que rompa récords en las listas de éxitos? Obviamente voy a preferir el single que rompa éxito pero si el single rompe éxito... ¿Lo que mueve el mundo? Claro. Mira, ¿prefieres ganar un Grammy pero nunca volver a tener un hit? ¿O nunca llegar, ni siquiera ir a la gala de Grammys pero hits contantes? Esa misma. Hits cont... Es literalmente lo que te... Es lo que estoy pasando en estos cuatro años. Ahorita mismo yo solamente he llegado hasta la nominación que también la gente afuera, la nominación a Grammy ya también te dan un certificado y reconocimiento. He llegado hasta eso. Hasta... ¿Qué acabo de decir? La nominación de los Grammys. Y cuando solo eres feliz. Claro. 100%. Porque nunca... Yo en verdad yo no esperaba llegar tan lejos realmente. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Ser productor de Arcángel o Don Omar? ¡Uy! ¡Coño! Mira. Esa no son preguntas ya. Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer. Ella estaba ayer luego de una larga jornada de producción de 7 horas en la que estuve en una sesión de fotos. Y yo, a ver, ¿qué le preguntamos a Keifer y yo? ¡Coño! ¡Tarán! Se me ocurrió esto. ¡Coño! Ella y yo... Arcángel o Don Omar. Don Omar. ¿Don Omar? Sí. No hay que sustentar. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Aunque eso me hubiese gustado que la sustentara, mira. Lo siento mucho. Ahora queremos sustentar. Bueno. ¿Prefieres 3 años en coma o 5 años en cárcel? ¿Te gustó, ah? ¿Te gustó, ah? No me va a gustar. Te puso a pensar. Dilo de nuevo, 3 años de cárcel. ¿3 en coma o 5 en cárcel? ¡Mierco! 5 en cárcel. Por lo menos voy a tenerla conyugal. Visítame, bebé. Este es el momento en el que suena visita conyugal. Tú misma, tú sabes quién eres. Ok, y para cerrar esta ronda de ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres, Keifer? ¿Una noche de pasión con Gaby Espino o Alex Cagenesis? ¡Ajó! ¿Tú viste el video ese del cepillo de dientes? Dame primero a buscar en Instagram quién es quién y quién. ¿No sabes quiénes son? No sé quién es Gaby Espino y Alex Cagenesis. Mira, producción me va a poner dos fotos. Esta es Gaby Espino, esta es Alex Cagenesis. Sí, pero yo no puedo ver lo que producción está poniendo. Bueno, pero el público para que el público lo vea. Dice que es una cantante. Es una cantante. ¿Quién? Gaby Espino. Gaby Espino es presentadora de televisión. y actriz venezolana. Todo esto... No, 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 la otra, la otra. Alex Cagenesis. ¿Ah? Es la ex... Alex Cagenesis y la de... ¿De dónde es? ¿De dónde es? Espérate, te pongo en contexto. Alex Cagenesis es la que le hizo la cosita a Nicky Jam. ¿Qué? ¿Las dos son venezolanas? Alex Cagenesis y la de... Las dos son venezolanas. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Nicky Jam, que tuvo una novia, que el cine? Esa es Alex Cagenesis. Ok. Entonces yo estoy viendo a Gaby Espino. Gaby Espino es la ex Mi amor, yo no sé ninguno de esos tipos. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Si tengo que escoger una de las dos. Una de las dos. ¿Prefieres a ver? Yo creo que voy a coger a Gaby Espino. ¿Por qué? Porque no es bruja. No te... No es bruja. ¿No te gusta el manejo de desapilludientes que ella hizo? No, amigo. Yo, yo... Ahorita mismo, si tú me dices que por la nacionalidad esa yo ahorita estoy bien en pausa. ¿Quién en pausa? Todo lo que está por allá, la cruz. Sí, no tengo nada en contra. Las amo, créeme. Las amo mucho, pero ahorita mismo te dices en pausa. Y si vamos al grano, ¿cuál ha sido el rumor más loco que has escuchado sobre ti y qué tanta verdad hay en él? Ahorita mismo, rumor ninguno ha sido verdad. De ninguno. Ni siquiera el de Daluna. Ay. ¿El de Daluna? Ajá. ¿Tú sabes de ese? Ajá. Yo también. Una cosita de loco. No, no, ninguno. Hasta ahora que yo sepa de rumores no ha sido ninguno. El que sabe, sabe. No vamos a dar más contexto. Gracias a Dios. Y si hablamos del mayor desafío de tu carrera y una lección que esto te haya traído, ¿cuál ha sido? Coño, mejor. El desafío más grande, siempre lo cuento en las veces que me han entrevistado, fue en el 2020 cuando prácticamente yo quedo sin nada. Nada más quedo con mi casa y creo que tenía tres carros afuera y fue como tipo los aeropuertos están cerrados y yo, ¿qué estoy comiendo ahorita? Porque cerraron todo. No tengo plata y, coño, estamos en, ¿qué? Septiembre. Los aeropuertos ya estaban cerrados entonces hago un plan y yo digo, ¿sabes qué? Me voy a decidir. Me voy para Estados Unidos y firmo con cargo. Lo frenteo y porque tenía que hacerlo y yo sé que tenía que quedarme en Estados Unidos también un tiempito si yo realmente quería hacer esto pero también necesitaba la liquidez. Porque cuando una compañía te firma no te da plata de una vez. cuando eres cantante sí pero cuando eres productor no. Cuando eres productor para que una compañía te dé un adelanto de dinero tú tienes que tener canciones ya di que en tu poder que la compañía quiera. Será alguien pues. Ajá, pero te acabo de decir que después de toda mi carrera yo salgo de las compañías y yo no me llevo nada de nadie. Yo no me llevo canciones yo no tenía ni canciones de nadie. De todas las canciones que yo he hecho en todo Panamá yo no tengo registro de ninguna. Mis 17 años de carrera en Panamá no existen en un registro de K4G. Las hice pero siempre se las quedó el artista o el manager del artista o la compañía del artista. Yo como K4G no tenía ninguno. Tú no sabías para entonces y básicamente hacías las canciones gratis. O hacíamos un par de show y un par de cosas yo las recogía pero las canciones se quedaban con él. No puede ser. Para que sepa. Entonces vengo yo 2020 firmo con Carbon pero yo vendo los tres carros y vendo mi casa. Y yo dije no voy a tener nada. Voy a vender todo y lo que yo tenga va a ser para invertir en mi carrera acá afuera. Y así fue. ¡Guau! Yo me quedé sin nada. Ahora después es que estoy volviendo. Es que para mí eso fue Dios. Es que es la única manera. Vio el sacrificio que yo hice y sabes qué te voy a dar pepas pues pilla. ¡Te voy a dar pepas! Joder regaleale aquí hasta que te mueras. Y si no fueras productor musical ¿qué serías? Yo nunca lo he pensado pero yo dibujo yo dibujo yo creo que sería así que ¿Cómo? Yo dibujo ¿Sí? Sí, bastante. ¿Dibujas? Yo pensé que ibas a manejar la orquesta de la iglesia. Yo quería ser arquitecto cuando mi mamá me metió en la escuela de música yo también en la escuela de música era el INAG es un conservatorio donde hay música y arte entonces yo cuando llegaba temprano o cuando salía tarde que mi mamá no me pasaba a buscar por dos, tres horas yo me metía en las clases de arte y aprendía los lápices lo que era sombría y todo eso y yo en mi tiempo libre dibujaba dibujaba a mi papá dibujaba a mi mamá ¡Qué demencia! Sí, yo dibujo ¿Quién sabe? Yo quería ser arquitecto bueno, la música y arquitectura yo creo que mi mamá así de ¡Ey! esa carrera está como ¿Cómo qué? Como muy cara mi mamá realmente fue la que me metió como que en la música en la música en la música ¡Wow! Para que no te desviaras A todos nosotros somos seis hermanos todos pasamos por el conservatorio ¿Tú cuál eres? Yo soy el del medio yo soy el que más el único que me dediqué full a la música full pero mi hermano menor toca violín mi otro hermano toca trompeta mi otro hermano toca abajo mi hermana canta mi hermana menor sí estuvo con Olga Sinclair en España y así quedó siendo pintora la más chica ¡Qué demencia! O sea que esas reuniones familiares son música pero que dan miedo No ¡No! ¡Puro silencio! No sino que cuando nos reunimos lo que también hablamos es de música pero mi hermano bueno no sé si ya sabes quién es Karims él es un cantante de Roots toca guitarra aquí en Panamá bueno búscalo se llama Karims es mi hermano mayor Búsquenlo en el 2010 y también pegó un buen par de canciones que le hice yo en el 2010 ¡Qué demencia! Bueno K4 hermanito viene la parte que todos estamos esperando Javi hay una parte que estás esperando ¡Oye! ¡No worry! Gracias por la invitación ¡No worry mi Ray! ¡No worry loco! Son como dos horas de podcast ¡Qué rico! No La gente tú crees que verá eso de que completo así Oye nuestro productor se va a dar duro ahí editando unas cositas Ah sí, sí edita los baches te queremos mucho el delito Él está pensando en el insomnio que le va a dar a editar este capítulo Hay un buen par de material hay material Ah no, tienes clips pero de aquí hasta que te mueras créeme ¡Ey! Cuéntame Mira, ahorita viene la dinámica favorita de los chiclosos La pregunta es tienes que decirme tres personas de la farándula panameña ¿No? Tienes que decirme a quién besas a quién te comes y a quién matas Tres personas Tres personas Pueden ser hombres pueden ser mujeres a quien tú quieras Pero tres personas a quién besas a quién te comes y a quién matas A quién beso a quién me como y a quién mato Es correcto Manda pues No, tú Ya tengo que ser de tu cabeza Espérate, no Es con quién te casas con quién te comes y a quién matas Ah, ese tiene razón Déjame ver No, no Yo quiero hacer lo que está ahí Ya bate Y con quién te casas Sí, sí, sí Quién te casas a quién te comes y a quién matas Mierco Voy a empezar con la que tú quieras Pero, ¿a quién mato? Bueno, ¿qué? No quieres matar ¿A quién estraditas de Panamá? Mierco Oye, a ti te mataron un episodio por si no sabías Cállate Sí, ¿quién me mató? Vas a tener que buscarlo Vas a tener que buscarlo Te voy a dejar con esa duda Vas a tener que buscarlo y yo sé que el público también lo va a buscar Sí, sí, sí Esa es cinta Esa es cinta A mí me mataron Te mataron, blood Vaya Me vas a poner el chicle de todos los episodios Es correcto Una mujer Ay, era mujer Mierco Mañana mismo voy a buscar Ok Vamos a empezar con a quién mato ¿A quién mataría? Pero tiene que ser full Panamá Sí Puede ser política puede ser farándula puede ser influencer puede ser lo que tú quieras Yo mataría ¿De qué tanto quieres mojarte? ¿A quién mataría? Coño ¿A quién mataría? Loco ¿A quién mataría? No sabría a quién mataría Bueno, empieza con otra ¿A quién me como? Ok ¿O a quién me comería? ¿A quién? Tú decides cómo conjugas el verbo ¿Quién sigue? Tú decides Coño, es que Yo iba a Ajá Ajá Yo evitaría En la esquina me como porque vuelvo y repito Ahorita yo no estoy activo, loco Estás en la sequía No estoy activo, loco Eso no es parte Bueno, eso no es parte de la pregunta, Mike King ¿En el mundo? Aquí, un platónico ¿En el mundo? Ajá Definitivamente Si es Panamá es puntos extra Es que si es Panamá Imagínate Es que tiene que ser Panamá Oye, si tú estuvieras en un parking con unos amigos Tú lo dirías sin problema Exactamente Dilo nuevo Si tú estuvieras en un parking con unos amigos Tú lo dirías sin problema Un último pedazo dilo Tú lo dirías sin problema Y perdón, también un espacio así ¿Cómo que no? Entonces, todo lo que salga de mi boca en este preciso momento Ahorita mismo Yo digo Ah Y Puede ser y será usado en tu contra ¿Quieres hacer la prueba? A ver Yo sí A ver, dinos Dinos Ok Hipotéticamente Hipotéticamente está bien Hipotéticamente Para curarse el salud Mataría a Melfi Ok ¿Queremos que sustente o no? No, no hay que sustentar ¿A quién te come, pues? ¿A quién te come y con quién te casas? A Franklin Robinson ¿Te come a Franklin? Oye, en el chicle todo el mundo quiere comerse a Franklin Robinson Ya lo han dicho como tres personas Franklin, estás cotizado es poco, Frank ¿Y con quién te casas? Ahorita mismo no me casaría ¿Por qué me preguntan eso? Esa es la palabra que menos puede mencionar Así que Eso no puede ser Ok, ok, ok K4 ¿A quién mata? ¿A quién te come? Y casa no va Cámbialo Ya, ya Cámbialo si quieres Eso no va No, nunca sabes nada ¿A quién? Ay, qué río Ahorita mismo no Ok, K4 ¿No te puedes ir del chicle Sin qué? Sin qué? Sin Antes contarnos ¿En qué quedó eso del chancletazo de la tarjeta de crédito a eso como de la madrugada de chin? Chao Los quiero mucho Gracias por la invitación Son muy Te voy a contestar Eso me lo dio Ram tan rabia te voy a hablar Claro porque son 329 dólares que sirven para cualquier otra cosa Frank Y bueno pues me dio rabia Eso fue una madrugada pero ya se me pasó Ya Ya se me pasó Eso fue como de Una rabia como de 3 horas ¿3 horas? Sí, pero ya Ya Lo declaré como fraude y me devolvieron la plata Ahora ¿Sientes que eso Eso de esas rabias que te dan muchas de ellas como que te desquitas en Twitter? Sí Sí y no Sí y no Hay veces que sí El problema que me di cuenta de que en estos días tuiteé algo que no tenía nada que ver con mi caso y la gente lo tomó como por el caso y dije creo que voy a tener que dejar de tuitear un poco Ok Sí Porque ponte que Yo dije Estoy en una madrugada y vengo yo dije Me acaba de dar que hambre y ahora no tengo la tarjeta encima La gente automáticamente ¿Viste? Porque no la bloqueaste ¿Viste? ¿Viste? Y la gente me pone rápido Sí porque Ah, pero ya quiere llamar la atención Yo, pero si no sabes ni qué está pasando Pero yo sé que todo lo que yo diga Por eso te acabo de decir Todo lo que yo diga en este momento Puede ser y será usado en mi contra Yo estoy caliente ahorita mismo Oye, hemos tenido terminado exitosamente este capítulo con K4 5 horas De verdad muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti también Me sentimos muy bien Oye, celebramos muy bien Se lo olvidó nuestros nombres No, Karol Y tú eres algo Y tú eres algo como Ah, chévere No, me lo digo Y lo digo como 5 veces Y yo como que Vladi Vladi Felicidades por tus 20 años de trayectoria Es un placer Es un placer para nosotros Tenerte por acá En el chicle Y de esta forma Cuéntanos Espérate, espérate Pero me va a dar de emoción ¿O no? Van a grabar los desbloqueos Claro Claro, claro Carolina 5 de abril Esperen contigo Sin ti 5 de abril Esperen Muchas gracias a todos Los que nos están viendo Público Fiel Los queremos demasiado Chiclosos Definitivamente no estaríamos aquí Sin ustedes Gracias querida Por venir acá En este nuevo episodio Y nos vemos en el próximo episodio De El Chicle Tequila con sal Contigo Sin ti